Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Watches Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Pelagatos, Somos Somos Pelagatos 15 EL TEMPORADA, MIERCOLES, 14 A 17 HORES Como las siguen limando estos pibes, no? Continuamos en Somos Pelagatos en vivo desde el Exo Sound Estudio, por supuesto, empoderados aquí en el Centro Cultural San Isidro lo tengo el pájaro loco acá de compañero, al señor Pablito Rivers en el momento Lion Rolling Circus el momento más esperado de la semana para recibir una banda para que toquen vivo aquí en este nuestro estudio y tenemos a ellos a la bomba del gueto bienvenidos pero muy buenas tardes Nahuel, Sherman y compañeros no recuerdo su nombre, Guille bienvenidos, el chaval un gusto tenerlos aquí con nosotros otra vez y en este momento Lion Rolling Circus que siempre atesoramos y disfrutamos del reggae music en vivo por supuesto y que lindo tener una banda que acaba de sacar un disco y que le dio mucho trabajo, me contabas Nahuel, la grabación del disco y después Ah, sí, el post sí, fue muy estresante fue muy estresante pero no, todos siempre con mucho amor y con dedicación siempre lo sacamos al frente quiero agradecer especialmente al Pulga bien que él nos ayudó a distribuir la música porque tuvimos muchos problemas con las licencias Spotify se enculó mal, mala onda con los covers sí y nada, cambiaron las reglas del juego y está, nada estuvo complicado pero se pudo mirá que tema interesante sí, estuvo complicado estuvo complejo ¿cuántos covers tiene el disco, Nahuel? son 10 canciones 10 covers en realidad hemos grabado 12 covers y dos temas nuestros o sea, 14 canciones sí que hay dos canciones que todavía las tenemos ahí están ahí no están en el disco ajá así es que en cualquier momento van a ver la luz ¿está el tema en castellano en el disco? sí, claro ah, bien salieron primero los dos sencillos previo a la salida del disco salió Viajeros y salió Day by Day que es otro es un Rocksteady en inglés ¿el que tiene video? eh, no ¿no? ninguna de las dos tiene video ah, y el video que tienen ustedes grabado que está bueno eh el de Lady, claro ah, Lady pero ese fue el primer corte del primer disco, digamos ah, estoy un poco atrasado sí, sí, sí eso fue de 2015 ya cuatro añitos pasaron casi cinco bien, bien yo estoy acostumbrado a Bonadeo ¿viste? si hay foto hay video pero en este caso no lo hubo eh pero bueno, escúchame ¿dónde encuentran el disco la gente que está del otro lado para poder escuchar lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales no está en YouTube dato no menor ¿lo van a subir trackeado a YouTube? sí, seguramente lo vamos a subir ¿qué están esperando? eh, no sé sinceramente no sé un usuario de YouTube se lo está pidiendo odio Spotify así que súbenlo por favor varios usuarios de YouTube nos están pidiendo el disco sí, hay gente que solo usa YouTube sí, exactamente pero bueno yo a la gente le digo ¿viste? hay muchos que no saben que pueden usar Google Play en su celular gratuitamente entonces le digo che, pero vos tenés Google Play ¿por qué se usaron? claro, lo tenés instalado aunque no quieras pero no sabía y bueno claro, no lo puedo borrar así que nada usen Google Play chicos los que no tienen Spotify ahí está el disco lo pueden escuchar así que ya saben bien invitamos a la gente que se sume a este momento Lion Rolling Circus mandando audios por ejemplo al WhatsApp del Gato de Pelagatos ya llegan saluditos vamos la bomba aguante Zona Sur dice Jave Melódica Glandurrasta dice que fluya bueno ya irán llegando los mensajitos al WhatsApp del Gato de Pelagatos así que atentos que tenemos a la bomba del Gato en el momento Lion Rolling Circus vienen de tocar ahí en el patio del Conex ¿no? no en el patio del Centro Cultural Recoleta tocamos hay hermoso lugar el patio del Aljibe se llama están haciendo algunos ciclos de música son gratuitos así que es hermoso recomiendo a toda la gente ir ahí porque es muy bueno vas ahí la entrada es gratis ves espectáculos gratis es muy lindo pero te llevan el auto ¿no? sí te llevan el auto tuvimos a dos a dos de nuestros compañeros de la bomba del Gato le llevan el auto que caras tengan cuidado tengan cuidado porque sí ¿cuánto está el acarreo? creo que 3k no 1200 1200 más la multa todo completo claro 3k tenemos un amigo que también le pasó lo mismo el día del show de la bomba del Gato sí y a otros al señor Lucas Vitón y su pareja y otra vez fui a trabajar a un show también al mismo lugar ahí en la Bienal y en Ciudad Emergente y también se le llevaron a un músico el auto así que esa zona no no te la llevan al toque invita a la bici invita a ir en bici es que está ahí al lado está al lado del coso salen y dicen uuuh acá hay un gil y se lo sube están de cacería al toque preguntá a la bombita Rodríguez no sé si lo tienen sí pero bueno ¿y qué se viene para la bomba próximamente? ¿hay fechas? ¿qué hay? se viene la presentación del disco que es nuestra fecha más importante de este año se presenta el sábado 9 de noviembre en el nuevo emergente a las 00 horas presentamos Ghetto Roots es este nuevo disco va a haber un coro de gospel cantando con nosotros y va a haber muchas sorpresas así que va a ser un show interesante 9 de noviembre entonces sábado 9 de noviembre este sábado no el otro el otro en el nuevo emergente a Cuña de Figueroa 1030 al Magro ¿dónde se consiguen las entradas? se consiguen se pueden conseguir en internet en Eventbrite bien ahí entran a Eventbrite y pueden comprarlas por ahí o pueden ir a los puntos de venta hay puntos de venta en Avellaneda en Lanús en Capital nada entren ahí a la página al Instagram de la bomba del gueto está toda la data Facebook también tienen toda la data y también tocamos este sábado apá gratuitamente bien data ¿dónde? en el Alto Avellaneda mirá ¿en el shopping? en el shopping así es en un evento de skate que bueno así que nada ¿cuándo es esto? es este sábado 2 de noviembre tocamos a las 6 de la tarde el evento inicia a la 1 va a haber un campeonato de skate toda la toda la patrocina Cristóbal Colón mirá así que nada va a estar divertido y si a mi me encanta aparte el skate yo andaba en skate así que ¿eras skater? claro ¿te salía alguna prueba? te salían muchas pruebas muchas tuve que dejar porque soy músico y me lastimaba mucho y nada siempre que tenía que tocar tenía los dedos rotos entonces ganó la música ganó la música perdón una cosa yo tengo dos entradas acá si hay algún vecino bien hay dos entradas para regalar para el show del sábado 9 de noviembre ¿no? ponele si bien Sergio contentísimo podemos podemos sortear dos entradas si les parece también entonces hay cuatro entradas dos para retirar aquí hoy mismo en este momento en el centro cultural San Isidro esto es avenida del libertador 16138 donde está emplazado el exo sound estudio de pelagatos y radio vienen y se llevan las entradas el primero el primero que llega se la lleva o es otra modalidad como quiera tiene que llegar con la app sonando dale bueno tiene que llegar con la app de pelagatos y radio que es gratuita que es para android y se la bajan pero el primero que llega y tiene la app se la lleva son las reglas impuestas y después hay un sorteo de entradas que vamos a ver como lo sorteamos si lo sorteamos por redes y demás si les parece así que tengo más saluditos excelente banda son lo mejor dice Marta Pérez Charly Rosales Ya Army Demian Marley no está acá Demian así que no le podemos hacer llegar el mensaje Sergio Aramayo está bien déjenlas ahí para que se las gane la gente ahí está es el comandante ah es el jefe bien ¿está para hacer un primer temita? si como no ¿qué van a hacer Nahuel? vamos a hacer justamente Lady el primer corte de la bomba del gueto 2015 la bomba del gueto 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 Lady for so many years I thought I'd never find you you kept coming to my life and changed me more my love there are so many ways I want to say I love you let me hear you I spare something I spare something in my in my eyes I see no one else but you there's no other love like my love and yes we belong together I'll be waiting for you for so long because I love you lady your love is the only love I need and beside me is where I want you to be want you to be cause my love cause my love there's something I want you to know want you to know you are the love of my life you're my lady ... you are the love... the love are the love the love or else you are trying to love and para and for you I'm eating and for you en el momento, Lion Rolling Circus, temazo temazo si habrás ganado con ese tema si te habrá dado de comer un poquito un poquito, hay que hacerse cargo así que el primer corte del 2015, el que tiene video justamente, como diría Bonadeo exactamente, así que un lucaso lo pueden ver en el canal de Youtube me imagino, de la Bomba del Ghetto ahí lo pueden ver, hay más saluditos Nahuel, te digo por acá que Martín Garabelli manda saludos desde Labus, también manda Fernando, saludos desde Veracruz, México Lecter Bingui, I and I dice por ahí y gente que se va sumando ahí al live, que estamos haciendo a través de Youtube perdón, de Facebook, me estoy medio perdido así que un golazo, en el momento Lion Rolling Circus que regalitos se llegan ya se consumieron los que te la otra vez si, todos el mismo día el mismo día imposible no more es muy buena esta caja me encanta ahí hay como 25 cajitas hay un shocker hay un shocker en la me encanta es Edgar Allan es el personaje de Lion Rolling Circus que está muy bueno tienen uno de dos cabezas me encanta que anda dando vueltas por las ferias no sé si lo vieron en alguna foto ese, exactamente ese que está buenísimo el disfraz porque hay una persona adentro pero el disfraz tiene dos cabezas y la cabeza que no tiene una cabeza de verdad se mueve también así que está genial estaban en la Expo Cannabis ahí lo habían estrenado afuera también exactamente Mariano Pachico dice un lujo manda también acá un gif animado te están ahí no sé si llegas a ver mirá, mirá quien te mandan acá Tiki te mandaban un gif ¿llegás a ver algo? no veo bien bueno, después lo vemos después lo vemos así que un lujazo lo de la Bomba del Gueto que va a estar el sábado tocando gratis en el ¿en qué shopping? en el Alto Avellaneda en el Alto Avellaneda a las 18 horas tocamos bien y después la fecha importante a la que hay que apoyar como dicen viste cuando estrenan una película de cine argentino que dicen la primera semana hay que ir claro bueno, las bandas hay que ir a las presentaciones oficiales de los discos sí, porque es un show distinto va a haber escenografía ¿bailarinos? no sé todavía pero lo interesante es que va a haber un coro de gospel que le va a sumar un montón de energía a la música ya que en el disco grabamos coros gospel entonces nada estaba bueno reproducir el disco lo más fiel posible a lo que grabamos ¿cuánta gente va a haber en el escenario entonces? en total vamos a ser 17 una bocha una bocha ¿todo el show va a estar en el coro gospel? no, no van a estar en todo el show solo los temas que requieren del coro gospel van a ser un par de temas más largos lindas canciones así que nada va a ser una experiencia increíble no sé si alguien alguna vez fue a ver religiosa si alguien alguna vez fue a ver un coro de gospel en vivo ahí he visto ok te pone la piel de gallina te pones a llorar se te caen las lágrimas y nomás que lindo así que la bomba del gueto te va a hacer llorar el sábado 9 de noviembre llorar con felicidad el que va a llorar va a ser He-Man también el sonidista ese va a llorar y puteable los idiomas no sé cuántos idiomas habla He-Man pero maneja un nivel de paz sí bastante admirable pero para mí llega a la casa y dice le pega al gato los gatos no los gatos no hay un montón de saludos por favor dicen por acá qué voces bendiciones bro dice Rolly Jara también digo Cortés saludos de Colombia Fernando Irie saludos pelagazos abrazo a mi amigo Sherman Brian Capeica abrazos explota la bomba bien cuántos saludos tiene mecha corta la bomba depende depende para qué depende versátil intercambiable en general manejamos una una tranquilidad bastante homogénea diría los veo muy tranquilos acá sí acá ya es como cuántas veces y no sé es como que ya estamos en nuestra segunda casa digamos y más o menos nos encantaría igual la bomba tiene más programas en pelagato que el productor Sarsinki cabe destacar y seguro eso seguro acá dicen que paguen una parte del alquiler que hay tongo una cabeza que se asoma es rarísimo esto Carly Iglesias vamos la bomba del andar acompaña abrazos a los pibes vamos Carly qué banda del andar muy buena sí los vi en vivo hace un tiempo que tocamos yo fui a tocar el teclado con Canal Mono y tocó del andar muy buena banda también como la herencia de lo que quedó de Charlan Charlan Happen otra gran banda increíble David Niño también manda saludos que grande la bomba Batero de Canal Mono o ex Batero o ex Batero ya en línea quién sigue ahí ¿sigue, sigue? sí, claro es Batero no quiero meter la pata están grabando discos en NBN están a full los pibes los vimos el otro día en el show de la bomba ahí en el Recoleta ya lo terminaron el disco ya lo terminaron están masterizando claro o están en esa etapa están por ahí ya se viene otro disco de Canal Mono la segunda banda que ganó un concurso Pelagatos allá por el 2015 si no me equivoco ganaba Canal Mono pero estoy para escuchar un poco de Reggae Music en vivo en el momento Lion Rolling Circus no sé si estas las probaron la otra vez que se fueron ¿probaron estas? sí, claro los Blunts probamos todas un poquito de cada una es más creo que la semana siguiente tocamos ¿no? ahí en San Martín ¿no? sí salían los Blunts la misma noche las hicimos mierda por eso vienen por eso vienen no vienen a difundir el show venimos por por estas hermosas los Blunts los Blunts exactamente tienen unos gustos muy saborizados Babel Gun Mango Tequila no, todos tremendos uno mejor que otro ¿qué van a hacer Nahu? vamos a hacer una canción de Derrick Harriot que se llama Let Me Down Easy que está en el disco y en esa canción tenemos un invitado muy especial en el disco obviamente no voy acá que es un gran bajista que se llama Val Douglas seguramente la conocen grabó el bajo ayer en Jamaica y lo mandó que es el bajo es de él la línea de bajo es de él hoy no la van a poder apreciar porque no hay bajista así que nada escuchen el tema después que es una línea de bajo increíble nada zarpada así que vamos a hacer esa canción 1, 2, 1, 2, 3 let me down easy give me time to get over you baby let me down easy let me down easy give me time to get over you baby break it to me gently if this is goodbye to get over you baby let me down easy I said you slow cause you taught me to love you so come on girl teach me not to love you before they grow oh cause they fall from the top to the bottom Es una trama tan dura Así que me déjame irme Me déjame Para sobre ti, baby Me déjame irme Me déjame Para sobre ti, baby Don't turn the lights out on me And let the feel of love slowly fade away Let your sweet kisses turn me on And your love, well, it's a little tender Day by day Oh, cause I fall from the top From the top To the bottom To the bottom You're such a southern drive So let me down easy Give me time To get over you, baby Oh, oh, oh Let me down easy Give me time To get over you, baby Oh, oh, oh Let me down easy Give me time To get over you Let me down easy Give me time To get over you Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muchíssimas gracias Ya, es el bandero que me da un hice. Vamos a ir... ¿Por Córdoba? No, estuve hablando un poco para ir al norte. Bien. Para ir hacia el norte. Queremos ir para el norte, a ver qué pasa. Nada, quizás vamos para allá. Para Córdoba también queremos ir, nos llamaron muchas veces. Te quedas medio de pasada si vas en auto, ¿no? Sí, exactamente. Pero siempre como que se pincharon las giras en Córdoba. Entonces como... Nada, ya se va a dar igual, ya se va a dar. No hay que dejar de intentar. Claro que sí. Pero tenemos ganas de ir hacia cualquier provincia, así que... Si hay algún músico o productor que tenga ganas de que La Bomba del Gueto vaya a tocar para allá, que nos manden un mensajito. Bien, acá Jorge Paulo Pisano dice... Buenas tardes, gente de La Bomba del Gueto. Alta noche, la del Centro Cultural. Buen show, buenas vibras. Abrazo a todos, bendiciones. Saludos a Sherman, que parece una de las voces de Sima Rounds. Después casi que nos fuimos a casa caminando, pero wey, eso ya es otra history. ¿Te llevaron el auto? Sí. Otro más. Bruno dice... Saludos desde Comodoro, Rivadavia. Así que un golazo, mucha gente prendida ahí al momento Lion Rolling Circus con La Bomba del Gueto, que tiene un temita para cerrar, porque se viene la sección Voces Verdes, y también había una banda colombiana que iba a venir por acá, pero no se sabe. ¿Qué van a hacer? No se sabe tampoco. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tienen ahí en las gateras? Vamos a hacer Viajeros, que es una canción compuesta por nosotros, que también está en el disco, la pueden escuchar. Y dice algo así. Tiempo es distancia y yo me fundo en voz. Te creo interminable, fantasía Siento que estoy a un filo de mi verdad No me des ese trance, duele si no estás Es que te extraño amor, dime por favor, tal vez mañana pueda haber Es que te extraño amor, dime por favor, me miro al espejo y sé Es que te extraño amor, dime por favor, tal vez mañana pueda haber Es que te extraño amor, dime por favor, Cuanto más déjame ser tu viajero